en el barrio 4 de septiembre. Han querido asaltar a la chica y así es que gritó, pidió auxilio y cuando pidió auxilio hemos salido nosotros de aquí de la iglesia. Dos personas que querían asaltar. ¿Y qué estaban ahí? En el moto hemos salido de la iglesia y directamente disparó al lado de la iglesia y justo a la mano le dieron. ¿Siempre ocurre aquí esto de hecho? Sí, pasa siempre. Díganse que aquí en donde el colegio también sí pasa. No es seguro, directamente además después de las 10 ya están ahí correteando los maleantes. Aproximadamente a las 10 de la noche dos sujetos a bordo de una motocicleta le habrían reducido a una jovencita para robarle su celular. En ese instante la señorita pidió auxilio, gritó bastante fuerte y eso les llamó la atención acá a los que estaban aquí en la iglesia. Ellos hicieron un disparo de arma de fuego y impacta en la mano derecha del adolescente. Él se encuentra bastante estable, está lúcido.